Que onda amigos de WhatFarGames, bienvenidos a su sección Farfax, yo soy Lev Snake y el día de hoy les traigo toda la información que necesitan para entrarle a Dragon Ball FighterZ, quédense con nosotros. Dragon Ball FighterZ es un juego de pelea 2.5D, publicado por Bandai Namco y desarrollado por Arc System Works. Seguro se preguntan quiénes son estos de Arc System Works y por qué son los ideales para hacer un juego de uno de los animes más populares del planeta como lo es Dragon Ball. Antes de eso, hago énfasis en que Dragon Ball necesita de una entrega que le haga justicia a su popularidad mundial, ya que existen 44 juegos de Dragon Ball, únicamente contando consolas caseras y portátiles, de los cuales 20 han logrado llegar a América. La serie ha vendido más de 40 millones de copias entre todos sus juegos y ha pasado por géneros como Action Platformer, Beat'em Up, cartas coleccionables, fantásticos JRPGs y por supuesto, peleas. Hablando de estos títulos, hay juegos buenos, otros malos, otros terribles, pero creo que no existe uno solo que llegue a ser excelente, uno que refleje la esencia de la serie comparados con el anime y el manga. Dragon Ball FighterZ es la promesa más cercana a esa realidad anhelada. Ah sí, y quiénes son Arc System Works, pues este equipo de desarrollo japonés tiene experiencia en existosas series de fighting como lo es Bass Blue y Guilty Gear. Sí, 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 es importante por supuesto que tengan experiencia, que sus juegos sean dinámicos, balanceados, accesibles para principiantes y bastos para pro players, pero ¿han visto cómo se ven estos títulos? La realidad es que es un placer contemplarlos. El nivel de detalle que utilizan para dar vida a personajes con un estilo animado simplemente es único. Dragon Ball FighterZ utiliza el Unreal Engine 4. Para sorpresa de muchos, no es un engine especial hecho en casa. El verdadero valor es que el equipo de Arc System Works se enfoca en hacer las animaciones a mano, con artistas expertos que pretenden ser los más fieles a la fuente original. Las animaciones al inicio de cada pelea, cuando se congela el tiempo previo a realizar un supermove, son animaciones plasmadas tal cual hemos observado directamente del manga o el anime. El detalle y fanservice es impresionante. Para este juego, el legendario Akira Toriyama diseñó un personaje completamente nuevo llamado el Androide 21, la cual encajará de manera crucial en el modo historia del juego. Que Toriyama haya participado, se interpreta como su Seal of Approval al producto en general. Además, el Androide 21 en su forma Majin llega para unirse al roster final de peleadores de lanzamiento. Al parecer se trata de una transformación artificial muy poderosa, la cual descubriremos el origen dentro del juego. Hablando más de la historia de Dragon Ball FighterZ, al igual que muchas películas y ovas, no son estrictamente parte del canon, pero son consideradas oficiales y como universo expandido. El juego además es especial, dado que será el último en contar con la actuación de voz de Hiromitsuru, quien interpreta a Bulma, después de su inesperado fallecimiento en noviembre de 2017. Dragon Ball Z sin duda es un fenómeno que levanta pasiones. En 2013 fue lanzado un proyecto realizado por fans llamado Hyper Dragon Ball Z, el cual muchos consideran es culpable de que Namco Bandai haya hecho mancuerna con Arc System Works para desarrollar FighterZ. Este proyecto es un tributo al estilo de Arcade Fightings de Capcom, SNK y Neo Geo de los noventas, realizado con el engine Endy para juegos de peleas llamado Mojen. El juego de la promesa de representar de manera épica el frenesí de acción de cada pelea del anime, el estilo de sprites y el fanservice en cada combo aéreo, dash moves y super moves sin duda fue tremendamente bien recibido por los fans y posiblemente alertó a Namco Bandai de que el estilo del que nunca debieron salir fue el fighting en 2D. Hyper Dragon Ball Z a la fecha sigue recibiendo soporte de la comunidad, además de seguir incluyendo nuevos personajes al roster. Échenle una checada. Sin duda Dragon Ball FighterZ luce increíble, pero ¿cómo se juega? El control es muy similar a Guilty Gear, Bass Blue y Persona 4 Arena, el sello de Arc System Works, un sistema de 4 botones, golpe ligero, golpe medio, golpe fuerte y el cuarto botón para proyectiles. Los principiantes pueden hacer combos simplemente presionando el golpe ligero, pero para ocasionar gran daño es necesario combinar estos ataques con agarres, movimientos especiales y supers. FighterZ innova añadiendo un homing attack, el cual al mero estilo del anime permite lanzarte máxima velocidad de manera automática contra tu oponente, ya sea para iniciar un combo o perseguirlos después de haberlos arrojado bastante lejos. Aclaro también, los combos aéreos forman parte medular del juego y están llenos de fanservice con movimientos clásicos de cada personaje. Ya sabemos que el tronar barra es infaltable en un fighting, acá esta barra te sirve para movimientos especiales y supers, esta barra la cargas generando o recibiendo daño, o al puro estilo del anime al presionar un botón gritarás para reunir tu ki, eso sí, quedando vulnerable para recibir una paliza. De manera adicional, los detalles relacionados a Dragon Ball no dejan de emerger, puedes sacrificar una barra para teletransportarte detrás del oponente e iniciar un combo, o muy al estilo del combo breaker, también podrás tronar barra para frenar a un enemigo agresivo y tomar distancia. Y como los Saiyajins velean mejor en estados críticos, muy al estilo del factor X de Marvel vs Capcom 3, acá tenemos el Sparking Blast, el cual solo puede usarse una vez por match, aumenta tu fuerza, así como recupera un poco de tu barra de daño, sirve para continuar combos devastadores, así como defenderte en una situación crítica. Los detalles también los observamos en la ambientación, la cual siempre es esencial en cualquier buen juego de peleas, acá los escenarios son dinámicos, a medida que lanzas proyectiles o realizas superataques, los escenarios irán deteriorándose hasta llegar a puntos críticos como en la Mekusein a punto de estallar en la épica pelea de Goku vs Freezer. El juego tiene anunciado DLC de personajes, el universo es tan inmenso considerando Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super que sugerir quienes serán es mera especulación, sin duda el roster final Ultra Hyper Arcade Deluxe Edition tendrá unos 60 peleadores con estrellas como Tao Pai Pai y Octavio de la Patrulla Roja. Lo que sí sé es que también habrá DLC con comentaristas para las peleas, al menos tilos de los clásicos torneos de artes marciales y un pack de música traída directamente al anime, prepárense para clásicos como Ángeles Fuimos y Chala Je Chala durante combates épicos. Ahora ya estás enterado de todo el fantástico trabajo que hay de fondo de este excelente juego, así como es su sistema de combate. Si te gustó el video ya sabes, deja tu pulgar arriba, compartirlo y lo más importante es suscribirte. También déjame en los comentarios de que otros videojuegos te gustaría ver un Farfax, yo soy Lev Snake y lo más importante, no te olvides seguir jugando. Nos vemos hasta la próxima, chao. Gracias por ver el video.